Bueno mi gente Ahora mismo Ahora mismo tengo A toda la seguridad del estado de contramaestra Atrás de mi Ahora mismo Ahora mismo por el comunicado que di De que las personas se sumen de verdad Y que salgan a las calles a pedir por sus derechos Pero yo no les voy a oír Sencillo, yo no les voy a oír Yo les voy a hacer el frente Que hagan lo que vayan a hacer Ahora mismo Que hagan lo que vayan a hacer ahora mismo Yo no les he tenido nunca, les he tenido miedo Ni les voy a tener miedo, ni voy a empezar a tenerle miedo ahora ¿Me entiendes? Esto es patria y vida, esto es por la libertad de Cuba Y si en mi municipio no tienen el coraje De levantarse, yo en mi persona Si tengo la obligación de levantarme Por los que están sufriendo y los que están muriendo aquí Por irresponsabilidad del gobierno Y por culpa de todos los cingados que se han robado Todo el dinero de este país Y que han acabado con este país ¿Me entiendes? Yo si voy a levantarme Y yo si no tengo miedo Ellos lo saben Y conmigo va a ser complicado Conmigo va a ser complicado Ellos lo saben bien Ahora mismo yo me voy completo Para donde haya que ir Para que no se estén haciendo los locos Ni se estén haciendo lo que ellos son Los que más quieren torcer a la gente Ni nada de eso Esto es patria y vida, mi gente Y esto es por la libertad de mi país Yo me voy hasta atrás Hasta donde me tenga que ir Pero esto es patria y vida Y hoy es el día Hoy es el día, mi gente Aquí yo estoy esperando que vengan Aquí yo estoy esperando que vengan Y que hagan lo que vayan a hacer Y ahora voy para allí Ahora voy para allí Porque me tienen la casa sitiada Ahora voy para allí ¿Me entiendes? Salí a hacer unas gestiones Porque quería hacer dos o tres propaganditas más Pero bueno, al parecer Y andan bien rápido Movilizándose para eso Para el hambre que está pasando Cuba Y para los muertos que están cayendo Por el coronavirus Ellos sí no tienen la velocidad ¿Me entiendes? Pero para ir en contra de cualquier ciudadano Que quiera reclamar su derecho Pacíficamente Ellos sí tienen Pero vamos a ver entonces Ahora cómo van a ser las cosas Esto es patria y vida Y aquí estoy puesto aquí Y abajo el comunismo Cochino ese Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Parece que el cubano Se le acabó el valor Parece que a la gente Contramaestre Se le acabó el valor Parece que no están pasando Lo que están pasando aquí Todas las personas en Cuba Parece que aquí No sé lo que pasó El lavado de cerebros O parece que aquí Están viviendo muchas personas Que se benefician del régimen Y por tanto Les conviene que esto siga así Pero yo soy del pueblo Y yo sí no voy a estar de acuerdo Con el abuso que tiene esta gente Hoy es el día Y hoy yo estoy llamando A que todas las personas Se pronuncien en contra del comunismo Porque eso es lo que nos tiene Viviendo así ahora mismo No es una persona No es dos Es un sistema que no funciona Y eso lo sabemos todos Vamos a ver qué pasa Yo ahora voy para ahí Yo ahora voy para el gado Para que ellos hagan lo que vayan a hacer Ya para que dejen la mafia esa Y déjense hacerse los locos Eso Hoy aquí son pocos Los que le tienen miedo a hacer Vamos a ver Qué es lo que van a hacer De verdad Vamos a estar aquí Con ustedes aquí Compartan caballeros Compartan esto Porque al final Esto lo estoy haciendo A mi corazón Y esto es lo que voy a hacer Yo voy contra el enemigo Donde quiera que esté Contra las cosas mal hechas Eso es lo que hay Ahora voy para allí A ver qué es lo que ellos van a hacer Ahora yo voy A ver qué es lo que ellos van a hacer A ver si es verdad Que ellos tienen valor A ver que el coño de su madre Es lo que ahora mismo hay Para la seguridad del Estado Y para todos los cingajones Eso ahora mismo es lo que hay Eso es lo que hay ahora mismo aquí Qué bola Cuáles son los valientes Cuáles son los que dan puñal aquí Los que se fajan aquí con la gente Los que se creen los cabrones aquí Metidos en su casa Friendo huevos Qué es lo que voy a hacer Salgan para las calles A calentar esto aquí Ahora voy para allá Tú vas a ver ahora mismo Ahora voy para allí A formar lo mío Tú vas a ver ahora mismo A ver qué es lo que ellos van a formar aquí Oye Papi coge aquí Esto es firmando Esto no te dejes quitar el teléfono Ni coja flojera aquí Ni nada de eso Que ese es mi seguro de vida Y que la gente comparte Digamos a hacer el libro A ver qué es lo que ellos van a hacer Ahora lo que tú has puesto A ver qué es lo que van a hacer A mí también Lo van a hacer Yo solamente lo estoy diciendo a la gente Que ojalá que esto no sea por gusto Caballeros porque Cuba lo que necesita es esto ¿me entiendes? Cuba lo que necesita es esto, es libertad y es medicamento para la gente que está muriendo eso es lo que necesita Cuba, no personas en su casa muertes de miedo y de pánico yo voy a ir la cara ahora mismo ¿qué vamos a hacer? vamos a volver locos a mí todos los cingados 10 patria y vida los caídos tengo mi gente que comparta ahí que comparta ahí que al final todo esto se está haciendo por la libertad de Cuba caballero ¿qué vamos a hacer aquí? ya que aquí en el túnel ya cayeron mi barrio aquí donde supuestamente aquí me está pasando ya que aquí ya coja aquí coja aquí coja aquí coja aquí para que quieran mi hermana esta atribuida lo que hay abajo el comunismo y arriba la libertad todo el país se está pronunciando parece mentira todo el país se está pronunciando todos los municipios se están pronunciando ya la gente no aguanta más el abuso ¿hasta cuándo es contra maestros? están muertos, tienen muertos hasta cuándo es vamos mis hermanos es para la calle ya estoy aquí para que ya lo vayan a hacer queremos libertad mi gente estoy aquí queremos libertad queremos ver a Cuba libre ya está bueno ya ya más de 62 años intimidando a las personas metiéndole miedo a las personas las personas hablan mucho saben todo lo que está mal pero tienen miedo a pronunciarse salir pacíficamente porque ellos son violentos ¿me entiende? y parece que a ellos lo que les gusta son personas violentas ¿me entiende? o personas que tengan el coraje de enfrentarse a ellos no sé qué es lo que ellos tienen ¿me entiende? realmente no sé lo que tienen no sé lo que pasa ¿me entiende? yo ahora mismo estoy haciendo un llamado a la gente de contra maestres a todo el guapo a todo el ama de casa a todo el profesional a todo el que se sienta con las necesidades que tenemos todos los cubanos a que salgan a las calles que tomen a las calles pacíficamente hago el llamado ¿dónde estamos?